Hijo, te toca lavar la ropa Y ahorita mismo lo haces Ahorita voy, mami, solo me pongo los zapatos En nada, me ayudas vos Ya rato te dije que vinieras a lavar Mami, ¿de qué hablás si yo no me tardé en nada? Era para hoy, no para mañana ¿Mejor anda a lavar los platos? Dale, mami, ahorita los voy a lavar ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué vas a lavar si ya los lavé todos? Anda a trapear mejor ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo me quito el trapeador? A vos, ¿cómo que te mata la pereza? ¿Mejor anda así a tu cuarto? Mami, cuando vos me mandes a hacer algo Déjame que lo haga Ir a sellar el cuarto Puchavo, sí que no te gusta hacer nada, cipote Y te quedas un mes sin jugar PlayStation ¡Mami, cuando te pasa la pereza! ¡Mami, cuando te pasa la pereza!